En este momento quiero hacer un refresco, un recorderiz de qué es un Lineal Layout. ¿Qué es un Lineal Layout? Un Lineal Layout se debe entender bien, comprender bien, porque los Lineal Layout sirven para organizar nuestros trabajos. Yo puedo entender fácilmente un Lineal Layout de la siguiente forma. Yo iría a este siguiente clip. Cuando ustedes tienen un Google Sheets o cuando ustedes tienen un Excel, para mí un Lineal Layout es esto, un Excel, un Google Sheets. Esto es un Lineal Layout, donde mi Lineal Layout está dispuesto de qué? Columnas, filas. Es decir, en este momento yo ya he seleccionado las filas. Serían las filas, el horizonte, ¿cierto? O podrían ser Lineal Layouts horizontales, las que voy a colocar de color rojo. Estos son Lineal Layouts horizontales. Ahora, quiero hacer Lineal Layouts verticales. Un Lineal Layout vertical van a ser los que voy a hacer de color verde. Entonces, todos estos que están de color verde, todos estos son Lineal Layouts. Todos estos tenemos que son horizontales. Estos son los horizontales. Todos estos, los rojitos son los horizontales. Y los que vienen así, de esta forma, los que vienen tipo columna, tipo columna. Entonces, si yo voy a trabajar eso, acá lo pueden trabajar, acuérdense que van a ver Layouts horizontales, horizonte, el horizonte, el horizonte, o sea que los horizontales serían el rojo, y los verticales serían como las columnas, los verdes. Eso es un Lineal Layout. No es más, eso es un Lineal Layout, que ustedes lo echan aquí a punta de programación. Un vertical y horizontal es a punta de programación. Pero esto es un Lineal Layout vertical. Esto es un Lineal Layout vertical y esto es un Lineal Layout horizontal. ¿Y para qué sirven? Ustedes no los van a ver design en positivos, ustedes no los ven, pero se les sirven para que queden organizadas sus gráficas. Por ejemplo, en este momento, acá yo tengo este Linear, acá esta Lineal Layout horizontal tiene tres Lineal Layout verticales, donde dos son iguales y el de la mitad ayuda a separarlas a los otros dos. Nos da organización. Para eso sirven Lineal Layout horizontal, vertical y un Lineal Layout general.